¡Suscríbete al canal! Y en ese momento ese era el personaje que quería ser. O sea, ¿no salís a buscar las cosas y dejás que las cosas vengan? Sí, un poco es así, sí. Entonces, siempre, bueno, cuando empecé en esta cosa que te preguntan ¿qué personaje te gustaría ser? Yo decía, tengo que encontrar un personaje para contestar. Y no, no tengo respuesta. Seguramente es el próximo, el próximo que yo me entusiasme es ese, ese es el que falta. Para la cantidad de gente, porque la actuación es un arte que está atrapando cada vez a más gente. Antes eran casi una cosa para profesionales y algunos amateurs, digamos. Y ahora yo creo que es casi una disciplina más, que inclusive se enseña en algunos colegios y demás. ¿Cuál es tu sistema de actuar? ¿Qué haces vos para actuar? Yo creo que no hay un sistema. Que todo depende del personaje y de la obra. Hay personajes que de pronto a mí me mandan empezar desde afuera. Y me llevo al primer ensayo disfrazada. Yo me guío mucho por la intuición. Creo que es muy importante eso, la primera impronta. El estudio es importante, pero más importante, que creo que eso, bueno, es tal vez lo que pueda acercar a uno a pretender ser un artista, ¿no? Es decir, es esta impresión, la impresión que uno tiene y, bueno, y comprometerse con ella y bancársela, porque a veces, no sé, no es tan fácil, ¿no? Y de pronto te dicen que no, pero uno tiene que ser muy fiel a sí mismo, porque no es uno. Uno es un medio, un intérprete. Un instrumento. Un instrumento que capta cosas de, bueno, del lugar donde vive y de pronto, dado un personaje, eso aparece y sale. ¿La televisión te permite hacerlo como a vos te gusta? Ah, sí. ¿O tenés que adaptar vos a la televisión? No, 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 acá puedo, puedo, puedo porque realmente estoy muy agradecida a Adrián, a Daniel Barone y a mis compañeros, porque, bueno, se trabaja en total confianza. Yo puedo largar todo mi inconsciente, mi impronta, porque tengo un director que me contiene y al mismo tiempo me deja sacar todo eso. Si no, es muy aburrido el trabajo del actor. ¿Y qué dirías entonces? Y además no se cumple la función si no se hace eso. Hay muchos maestros de teatro, muchos actores, que un poco que dicen que la televisión para actuar, no, caramba. Es como que venir a la televisión a actuar es como tranzar un poco. ¿Vos sentís que tranzás? No, no. ¿Tanzar con qué? Tranzar con el sistema, con el medio, con las normas diferentes que puede haber en el teatro, con la idea de que en la televisión tenés que juntar mucha gente del otro lado de la pantalla y no podés permitirte a lo mejor lo que querés, sino lo que estás convencido que a la gente le va a gustar. Sí, no, yo no, la verdad que nunca me he preocupado tampoco de eso. A mí me encanta la televisión como medio, es un medio riquísimo, bueno, la posibilidad de llegar a tantas personas. Yo no creo que sea para nada, para descalificar eso. Es un medio de expresión importantísimo. Y, no, yo siempre lo he hecho y he asumido mi profesión con todo, cuando me han dejado. Antes, estuve nueve años sin hacer televisión, antes de Vulnerables. Y no hice. Bueno, valió la pena, me parece que valió la pena, ¿no? Vaya la pena. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina